...pues yo diría que es un campo conocido... ...se han disfrutado muchas regatas y bueno, de sorpresas pues yo creo que no hay ¿no?... ...lo que sí es un campo en mar abierto... ...y suele ser un campo donde se suelen ver regatas bonitas, disputadas... ...y de mucha emoción, entonces pues bueno, habrá que ver un poco el estado de la mar... ...pero seguro que será una regata bonita. Bueno, normalmente suele entrar una ola bastante limpia, de prueba a popa... ...suele ser pues la típica regata que suele gustar... ...suele ser un campo donde es bastante sensible, a nada que se levante un poco de ola... ...pues bueno, afecta, digamos que es un aspecto a tener en cuenta... ...y bueno, se suele poner más feo, igual pues cuando sopla el viento norte... ...entonces ahí ya se complica un poco más, pero bueno... ...no suele ser muy a menudo, entonces pues bueno, habrá que verlo. Yo si pudiese cogería la 2 o la 3 para todas las regatas, incluso si me decís... ...si puedo hacer toda la liga por la calle 2, yo firmaría ahora mismo... ...pero bueno, en principio una del centro pues un poco más pues... ...pa controlar un poco más bien la tanda, me suele gustar... ...pero ser remerada por donde se toque y habrá que hacer buena regata... ...da igual por la 1, por la 4, por la 2 o por la 3.